Este es un poquito derisado todavía Wow Ah, viendo fotos de Tumblr Este, nada, veía fotos de heridos y decía Pucha, qué lindo, yo también quiero tener uno Y ahí de la nada empecé a ver un montón de fotos más en Tumblr Y dije, ya, es una señal Entonces empecé a recorrer todas las tiendas de animales de Lima No había Bueno, en el Yockey supuestamente venden, pero a 700 dólares, creo O sea, sí se vende legalmente en Lima, de erizos Sí, o sea, en el Yockey los traen desde, no sé, no me acuerdo dónde Pero, no, mucha plata Pero entonces dije, ya, voy a buscar en internet Entonces empecé a buscar en Mercado Libre, cotear esos sitios Y encontré en Mercado Libre justo la foto de Sonic O sea, y ni siquiera, ni siquiera, creo que ni siquiera vi el precio Simplemente con la foto dije, ya, yo lo quiero tener Entonces llamé a la chica Era un viernes, me acuerdo Llamé a la chica y le dije, pucha, quiero tu erizo ya Me lo puedes traer el domingo, por favor, que es mi cumpleaños Que me lo quiero regalar por mi cumpleaños Entonces, ese domingo me lo trajo en una cajita así, tipo Las de papas de las pollerías En esas cajitas, con un enlacito Y era la mitad del tamaño de lo que es ahora ¿Y qué come? Comía para gato, bebé Algunas frutas Gerber también, de manzana Algunos, y algunos bichos, pero no le quiero dar ninguno ¿Puede herir o no puede herir? No, o sea, cuando te hinca es más que nada el susto y la sorpresa Porque no, no, no llega a doler tanto Muerden también, pero Sonic a mí nunca me ha mordido ¿Y tienes amigos? ¿Has conocido gente en Lima que Tenga como mascote un erizo? No personalmente, pero hay un grupo en Facebook Que es Hedgehog Friends Y ahí publicamos las fotos o algunas dudas Ahí la gente se une por si quieren comprar un erizo Por si quieren adoptarlo Por si quieren cruzar su erizo con alguna eriza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!